Hola, muy buenas tardes, son las 3 y media, las 2 y media en Canarias y aquí estamos en tu programa, el mejor programa que puedas escuchar nunca Dando tanto que hablar, hasta cuándo habrá que esperar Para saber que no hay solución, estar de boca en boca, sintonizo por ti De nuevo No Sin comentarios, la vida es adunida y solo son comentarios Un punto de partida porque tus comentarios son más de cada día No sobran los comentarios, te quiero Pero no, de lo voy a decir No es tan fácil estar siempre en el ojo del huracán Buscando mil maneras para seguir Dando motivos para hacerte reír Otra vez De nuevo No Sin comentarios, la vida es adunida y solo son comentarios Sin comentarios, un punto de partida porque tus comentarios son más de cada día Y sobran los comentarios Sin comentarios, te quiero Sin comentarios, te quiero Pero no, de lo voy a decir Sin comentarios, la vida es adunida y solo son comentarios Sin comentarios, la vida es adunida y solo son comentarios Sin comentarios Sin comentarios, te quiero Sin comentarios, te quiero Pero ya me empiezas a aburrir Sin comentarios, te quiero Gracias.